Desde la Administración Municipal, la semana pasada hicimos una jornada extensa para poder entregar más de 1.500 apoyos nutricionales a nuestros adultos mayores que hacen parte de nuestro programa Adulto Mayor de la Secretaría de Desarrollo Social. Estuvimos en Cartagenita, Manablanca, La Arboleda, Coliseo, La Convención, estuvimos en las diferentes veredas, Arrayanes, Paso Ancho, Mancilla, San Rafael, en todos esos sectores para que los adultos mayores no tuvieran que desplazarse si no llegamos a los puntos estratégicos para que ellos pudieran recoger su complemento nutricional. A pesar de las dificultades que no hemos podido asistir al Centro Día, desde nuestra Secretaría hemos seguido acompañando a todos nuestros adultos mayores con las actividades tan importantes como el acompañamiento psicosocial en tiempos de pandemia, pero también todas esas actividades en un nuevo espacio que habilitamos en el Barrio Santa Rita para que vayan a reunirse en alternancia con todos los protocolos de bioseguridad para seguir acompañando y realizando nuestras actividades. Paquetativa Correcta, un propósito común.